Masterchef Celebrity México está en el abismo por esta decisión de Televisa Masterchef Celebrity comienza a perder audiencia tras la llegada del nuevo programa de Televisa ¿Qué es lo que pasará con este programa en TV Azteca? Pues bueno, Masterchef Celebrity se hunde por tener un bajo rating Esto es lo que se sabe gracias a información filtrada En Televisa surgió un nuevo programa que lo está haciendo frente a todos los participantes Del programa de cocina más importante de México, conducido por Claudio Lizaldi Pero estos bajos números no son nuevos TV Azteca ha estado haciendo de todo para poder elevar el número de rating Pero esto no ha logrado suceder Han traído celebridades como Jaime Camil y Sergio Mayer Para que conduzcan nuevos programas de televisión Y lograr mantener el público gracias a la presencia de presentadores como Rocío Sánchez Azuara También se busca captar la atención del público Y retenerlos con apariciones especiales como la de Daniel Bisoño Quien se encuentra muy concentrado en la recuperación de su salud Sobre este tema mucho se ha especulado Pues la audiencia está muy segura De que no debería tener estos enlaces conventaneando Entonces, ¿qué es lo que hizo Televisa para competir con mejor rating? Pues bueno, muy sencillo Lanzó un nuevo programa que puede hacer competencia Contra más sus chefs celebrity Y se trata de Juego de Voces De acuerdo con el director de TV Notas México Gil Barrera Juego de Voces Obtuvo más de 2 millones de televidentes en su estreno En plena televisión abierta 2.700.000 Y alcanzó unos 3 millones de espectadores Se puede leer en su tweet de su cuenta oficial de Twitter Este nuevo programa de televisión Se centra en presentar a padres artistas del medio Con sus hijos para tener enfrentamientos musicales Y ver si pueden salir de las sombras de sus padres Hace una semana se compartió información sobre el rating Y los diferentes programas de las televisoras más importantes de México Y entre ellas se encontró presente a Televisa y TV Azteca Esta información la compartió Nielsen y Bob Y tomó en cuenta los horarios Desde las 6 hasta las 24 horas Las 12 de la noche Este mismo fuente compartió el rating de Masterchef Celebrity Y la triste noticia fue que no logró tener buenos números Pese a tener a Laura Bozzo entre sus filas De participantes De hecho no competía contra ningún programa Y aún así obtuvo menos de un millón y medio de espectadores Aún queda ver cómo evoluciona Masterchef Celebrity Durante los siguientes días Para poder competir contra Juego de Voces Que la verdad es que yo no le veo Ningún chiste Ni pies ni cosas de este programa Pero pues bueno Evidentemente Yo no pienso igual que la mayoría de la población Y pues no hay que ver qué era TV Azteca Para competir con ese tipo de programas A mí me encanta mucho Masterchef en todas sus ediciones Salvo la versión Junior Pero pues bueno Comentan que está arrasando Televisa A pesar de todos los esfuerzos haciendo TV Azteca Por traer a participantes O bueno Artistas famosos Hacia su televisión para lograr levantar El rating Pero bueno En fin Hasta aquí el video del día De hoy Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like Comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Nos vemos la próxima